En una carcacha vieja, serenata te lleve Con una canción bonita y hasta flores te compré Y aunque no fue tu cumpleaños, con la banda te canté Nunca se abrió tu ventana, tal vez no te desperté En una carcacha vieja, del año sesenta y dos No eres guapo ni atractivo, ni un perro te dice adiós En un troconón del año, un señor se me acercó Me dijo, pierdes tu tiempo, yo ya le compré su amor Le dicen la interesada, presumida y algo más Sin dinero, mis canciones nunca te van a gustar Soy pobre y no valgo menos, que un rico no vale más Con dinero y sin dinero, la muerte nos llega igual